La provincia de Santelén, en la costa ecuatoriana, no solo ofrece la belleza de sus balnearios y una exquisita gastronomía en la Ruta del Espóndilus, también ofrece un recorrido que invita a la paz, reflexión y encuentro con Dios a través de la denominada Ruta de las Siete Iglesias. En época de Semana Santa, miles de feligreses hacen el recorrido de unos 75 kilómetros que los lleva a admirar la magia del paisaje costero y la imponente arquitectura y antigüedad de las iglesias emblemáticas de esta provincia. Agencia Andes participó de este trayecto y los invita a conocer la fascinante arquitectura e historia de estos templos. El recorrido empieza en la Catedral Emperatriz del Cantón Santelena, capital de la provincia del mismo nombre, que es un templo construido en su gran parte en madera de Guayacán. Sus imponentes torres, que se divisan desde la vía a Guayaquil y sus finos acabados, demuestran la habilidad de los artesanos de esta comunidad. Sus pobladores consideran a esta catedral como uno de sus principales atractivos turísticos. Y pues bueno, la iglesia representa, pues ahora que estamos ya en la Semana Mayor, pues representa para mucho la casa donde podemos hacer nuestras oraciones para pedir por mucha gente, por muchas personas con inconvenientes de salud. Pues bueno, eso hace que tengamos siempre la fe viva, ¿no? Es una representación. No olvidarnos que Dios está siempre con nosotros. Es lo que representa la iglesia en el centro. Luego, el recorrido lo lleva al Santuario Nuestra Señora de la Esperanza, en el Cantón La Libertad, ubicado en lo alto de una empinada loma y a orillas del mar, desde donde se tiene una vista panorámica de una parte de la ciudad y del paisaje marino. Este templo fue construido en 1942 y pertenece a la comunidad franciscana, en cuyo interior se guarda una imagen de la Virgen de la Esperanza, que data del siglo XVIII. La siguiente iglesia es la Merced, en el Cantón Salinas, uno de los principales balnearios del Ecuador, construida en 1930, con un estilo colonial y donde destacan sus vitrales. Allí se venera a la Virgen de las Mercedes, que además es la patrona de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El siguiente punto es la iglesia Nuestra Señora de la Nube de la Comunidad de Vallenita, célebre por su fachada adornada con conchas marinas y por ser partícipe cada martes santo de la tradicional procesión del Baño de la Cruz, en la que los pescadores y pobladores llevan este símbolo religioso hasta el mar como muestra de fe y para pedir favores divinos. Siguiendo por la ruta del Espondilus, se llega a la comuna Palmar, donde se ubica el santuario Nuestra Señora de Fátima, situado en la cúspide de un cerro que ofrece una extraordinaria vista del océano. La hermana Silvia cuenta el significado bíblico que tiene esta estructura, construida por iniciativa de la comunidad católica coreana. Por ejemplo, lo que es aquí, la plaza del Rosario o del Peregrino, ya está constituida por 72 columnas, identificando pues los 72 discípulos que el Señor envía a predicar por todo el mundo y Él los envía de dos en dos. Por eso las columnas, si ustedes ven, van de dos en dos. Posteriormente, el viaje conduce a la parroquia Colonche, donde se encuentra la Iglesia Santa Catalina, construida íntegramente en madera de Guayacán y una de las más antiguas del Ecuador. La destreza de las hábiles manos de los artesanos peninsulares se pone de manifiesto en cada rincón de esta joya eclesial. Este es un lugar de inspiración de jóvenes de la comunidad que ofrecen su música al Señor. Después de un recorrido de 75 kilómetros, la ruta termina en la comuna Olón, donde está el santuario María Blanca Estrella de la Mar, que con su singular forma de un barco, destaca en lo alto de un acantilado. La hermana Liliana, de la comunidad religiosa Santa María de Fiat, explica por qué este santuario es uno de los más visitados del país. Por lo general, en feriado viene mucha más gente, ya creo que más de mil personas, así entre los fines de semana, cuando es feriado, porque también vienen no solamente de las diferentes partes de nuestro país, sino que también vienen personas de Perú, de Colombia, entonces visitan bastante el santuario. Así se llega al fin de una experiencia sobrecogedora que lleva al pueblo religioso a recordar que la belleza de la naturaleza no es obra humana, sino de una creación divina.